Bienvenidos a esta noche especial, con esto estamos listos para dar inicio a este magno evento a cargo de los maestros de la maravillosa Maya Excelsior. Bienvenidos. Muy buenas noches, dos buenas noches a cada uno de ustedes. ¡Qué gusto! De qué placer compartir en esta nochecita especial de honor a la Virgen de Concepción. Nosotros somos la preferida de todos los tiempos. ¡Vaya Excelsior! Traerles un poquito de música para que disfrute usted ahí en casita y para que disfruten también las personas que se encuentran acá presentes. ¡Sean bienvenidos! ¡Uh! ¡Saborcín! ¡Macombia! ¡Saborcín! ¡Ministral! ¡Me dice! ¡Incanzir! ¡Gracias! 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 Así que le hacemos la invitación para que se acerque a la pista de baile Y disfrute de esta noche especial Con la preferida de todos los tiempos ¡Machia Excepción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Machia Excepción! ¡Sí, señor! ¡El Angélico del Salmo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!